La vida pasó, y el bailando que yo seguiré cantándote Ya terminó, y la tuve zapato, abre tu corazón La vida se hizo, para hacer nada más Es un flujo grande, y no se destina La vida para arriba, que el capitán fina Disfruta la vida, y no se destina Mira para arriba, que el capitán fina Disfruta la vida Mujer más de crisis, no es más difícil No te llevas a morir, levanta la cabeza Te guardea la situación, recuerda que en la vida Todo tiene solución, escucha bien, escucha bien Que la vida es muy linda, todo lo que crea El malo no se brinda, siga bailando y vacilando Como digo, sería la pena, se va a cantar Amor, no se brinda, amor, brinda Tú, para arriba, que la fiesta siga Baila como quieras, y se pasa la bandera O la parte de este mundo, pueblo, se tierra No se hace energía, que hay que vivir la vida Y no se destina, no, que el capitán fina Disfruta la vida, que el capitán fina Disfruta la vida, que el capitán fina Si no se destina, mira para arriba Disfruta la vida, que el capitán fina Disfruta la vida Disfruta la vida En esta vida hay problemas, dañe, piensa y sigue Si la amargura está matando, deja de salir No hay conflicto, Dios no tenga solución Una manera de olvidar la situación No, 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 no No se le rima, se ha curado la pena Si nadie sabe cuando el Señor nos lleva Necesita a tu madre, a tu padre, a tus amigos, abuelos, hijos, hermanos y hijos Dale a tu amigo, ahí va la madre Vive lo bueno a carajo con lo malo Abre los brazos, abre el corazón Dale vida al mundo, entrega tu amor No, no, no te eches a morir Que lo monetario no es el fin Dado temprano los problemas ya no van a existir Si está nublado el pan va a salir Aquí, 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 aquí Me vino a vacilar y no a sufrir Tampoco a dormir, hazlo así Y todo lo malo déjalo ir No, 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 no Sigue bailando, sigue Sigue cantando, sigue Ya se olvidó La luz de la paz Abre tu corazón La vida se hizo para su nada Y no se desestima Mira para arriba Carga la vitamina Me consta la vida Y no se desestima Mira para arriba Carga la vitamina Me consta la vida Hola, mai ¿Qué es lo que hay? La vida hay que vivirla con esta Y la alegría te interesa, triunfos y errores No te enseña el día a día, se me sobrevive Viven la vida con alegría No se deprima, manos arriba Todos unidos como familia Latinoamérica unida Envenida a la panita De los problemas y la rutina Para que no se deprima Como que esa música anima Y te cambia la vida Tú ella siga Entrega tu corazón porque te está en la herida Si quiere invita una amiga Para que no la bendiga Y no se deprima Tira para arriba Carga la vitamina Disfruta la vida Y no se deprima Tira para arriba Carga la vitamina Disfruta la vida Y no se deprima No se deprima No se deprima Y no se deprima Una es la política Y no se deprima No se deprima No se deprima No se deprima ¡Bravo!